... ¿En qué consiste este plan de dinamización de ARO? El plan de dinamización, como el resto de los planes de dinamización que existen en el país, son planes de actuación que vienen financiados por tres administraciones, que siempre son la Administración Central, en este caso nuestro, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Gobierno Regional, que en el caso de ARO, pues obviamente es el Gobierno de La Rioja, y por último el ente local en el territorio en el que estamos trabajando, que en este caso es el Ayuntamiento de ARO. Estos planes de actuación, digamos, tienen una duración limitada en el tiempo, nosotros trabajamos en tres anualidades que normalmente vienen a ser cuatro años de trabajo en los territorios, y el objetivo fundamental es conseguir dinamizar esa zona desde el punto de vista turístico, es decir, con todos los recursos turísticos con los que ya podemos contar, como es el caso de ARO, que estratégicamente pasa por el tema del vino y el enoturismo, pues mejorar todo aquello que sea mejorable, que siempre hay cosas por hacer. También podemos poner en marcha productos nuevos turísticos que van a valorizar el territorio y van a afianzar, consolidar y posicionar ese destino. En fin, cualquier actuación que, digamos, mejore toda la zona desde el punto de vista turístico. El ámbito de trabajo es múltiple, es decir, se puede trabajar en obras civiles, en obras de todo tipo, siempre que sean en espacios públicos. Nosotros, por ejemplo, en ARO ahora vamos a hacer una recuperación medioambiental de una de las colinas donde se ubica el municipio, que está justamente enfrente del barrio de las bodegas tradicional y centenario que existe en ARO. Hacemos labores de promoción, de difusión, de mejora de las señalizaciones turísticas, que en muchos puntos es un grave déficit. Es importante que cuando un turista nos llega o un visitante de día, pueda localizar fácilmente y reconozca todos aquellos recursos que están ahí. Veo entonces que la implicación es total, no solamente el sector del vino, sino que estará también la gastronomía, los hosteleros, las casas de turismo rural, otras actividades como pueda ser el senderismo del medio natural. Claro, trabajamos en distintos ámbitos. Digamos que siempre normalmente en un plan de dinamización hay un eje estratégico de funcionamiento en torno al que giran la mayor parte de las actuaciones, que en nuestro caso es el enoturismo y el vino como recurso. Pero siempre hay otras áreas de actuación, como son el patrimonio histórico-artístico, evidentemente el gastronómico, que es un potente recurso nuestro en La Rioja. En fin, sí, es múltiple y de naturaleza diversa todos los ámbitos en los que trabajamos. Siempre de cara a que el turista llegue buscando el interés por ese patrimonio histórico o por el tema del vino o por lo bien que se come, pues pueda encontrar lo que busca. Me imagino que las novedades que ha habido en Vinoterapia y otras aplicaciones, otros productos que tienen como materia el vino, ¿cree usted que pueden abrir ese mercado que parece que está un poquito estancado en 2009? Pues sí, siempre es importante, como digo yo, tener muchas puertas abiertas, tratar de mejorar todas estas cuestiones, porque al final tenemos que conseguir que nos venga el turista, darle satisfacción en su experiencia, que se vaya contento y tratar de cubrir esos huecos que en algunos casos pueden ser deficitarios o, bueno, digamos un poco cojos en algunos aspectos, para darle ya una forma redonda y que ya marche por sí solo. Por último, ¿qué sensaciones tienen Fitur estos días? Pues estamos sorprendidos porque ayer, que fue el día de la inauguración, hubo mucha más gente que el año pasado, entonces un poco por tener la referencia con respecto al año pasado, en mi caso particular yo sigo trabajando muchísimo con todos los medios de comunicación, proveedores y demás, y en general yo creo que está habiendo buena participación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Mucha suerte.